Hoy es un día particular en la historia de las columnas que tanto me atraviesa personalmente. Hace más de 14, 15 años que hago 6, 7 columnas semanales. 5 para la radio, una para la tele, una para perfil en su momento. Me he dedicado a ser una suerte de columnista desde hace muchos años. Pero por primera vez leí un texto que me representa cabalmente al cual no le tocaría una coma, no le sacaría ni le colocaría una coma. Un tema que a mi criterio desde el punto de vista periodístico es absolutamente inmejorable. Bueno, tomé la decisión, una decisión innovadora. Hoy por primera vez le pedí al colega Osvaldo Bazán que sea él el que ocupe el espacio de esta columna editorial. Están enojados, tristes, desorientados. No entienden cómo no nos damos cuenta de todo lo conseguido en estos 12 años. Están pasándolo mal, no me alegra. En la mayoría de los casos, claro, tampoco soy tan bueno. Pero hay mucha gente buena, inteligente, querida, que lo está pasando mal porque se termina lo que se termina, porque comienza lo que comienza. Algunos de ellos están acá, sé quiénes son, sé que saben que sé y todo eso. Y que hicimos lo que pudimos este tiempo para que nada fuera definitivo. Para no decirnos cosas que estuvieron a punto de explotar. Están enojados, tristes, desorientados. No entienden. Creo, con el derecho que tenemos siempre a equivocarnos, que no nos escucharon en todo este tiempo. Que no nos tomaron en serio. Que no les importó. Pero los avisos estuvieron. Hace poco alguien querido escribía, deberíamos reconocer que esas cadenas nacionales que tantos nos enamoraban, quizás molestaban, habría que reducirlas. Sí, molestaban. Molestaban en su intento totalitario de 40 millones de argentinos, molestaban que desde la cúspide del poder ejecutivo, alguien se dirigiera a sus conciudadanos como abuelito marrete, inmobiliario especulador, o que la cultura del trabajo agropecuario fuera el yuyo ese que crece solo. Y lo dijimos en su momento. Y no solo no nos escucharon. Nos humillaron por decirlo. Decirle a alguien que no está de acuerdo, hace un partido y ganar las elecciones, era terriblemente antidemocrático y, como se demostró, temerario. Abrieron, además, una puerta horrible. Cuando el próximo gobierno haga algo que no les guste y se quejen, habrán habilitado esa respuesta. Decías Milani y te respondían, te informa Clarín. Salí a la calle porque mataron a un fiscal. La respuesta de la máxima autoridad del país fue, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, por Facebook. En lugar de escuchar a los que salimos, nos dijeron desde marcha de zombies hasta, como siempre, fascistas. Y no, no soy fascista. Me enoja un poder que me trata así. Cuando hablan en nombre de la cultura, insisten con esa actitud totalitaria. No, queridos, no representan a la cultura. No son tanto. No somos tan poco. Pero haberse creído ser todo, implicó que no escucharan. No aceptaron una sola crítica. En cuestiones más personales, no sentí la inclusión. Me sentí expulsado de la marcha del orgullo gay, a la que iba desde que estoy en Buenos Aires, siempre sin máscara. Era difícil cuando cien tipos te gritan hijo de puta, hijo de mañeto, en el escenario en el que había estado por casi diez años. Me sentí expulsado cuando hice, como siempre, una nota periodística con tres fuentes, y por publicarla, tuve que aguantar que desde un medio estatal, cinco cuervos, de los que no me voy a olvidar, me llevaron mintiendo a la picota pública, juzgaron mi carrera, y lo único que tengo, que es mi credibilidad. Replicado, claro, en los medios paraestatales. Los que me putearon en la puerta del Hotel Intercontinental de Mendoza, en una estación de servicio en Colón, Entre Ríos, o a una cuadra de mi casa, en Corrientes y Gallo, no contribuyeron para que me sintiera incluido. ¿Mi pecado antipatria? Ser periodista de espectáculos en un medio designado por el Estado como enemigo. No estar de acuerdo. Decir públicamente que no estaba de acuerdo. Ese fue mi pecado antipatria. Algunas de estas cosas las conté públicamente, y lamentablemente, muchos amigos y conocidos de los que ahora están, enojados, tristes y desorientados, no se solidarizaron. No deploraron la actitud, porque todo se referenció y justificó en nombre de un modelo, que para mí siempre fue mentiroso, pero ese ni siquiera es el tema. En 30 años de periodismo, nunca, me había pasado como me pasó una mañana en una radio FM, donde trabajaba con Nico Viñaschi, que vinieron a decirnos, mirá, acá tenés toda la libertad del mundo para criticar, si querés a Macri, pero nada más, porque la radio está floja de rapeles, no vamos a hacer enojar al gobierno. Me pasó a mí, le pasó a decenas de amigos y conocidos. Como también a otros de golpe, y más allá de sus valores profesionales, le aparecieron casas en countrys y viajes por el mundo. Nunca nos había ocurrido, nunca, desde la vuelta a la democracia, que criticar al gobierno se convirtiera en un acto de traición a la patria. ¿Saben qué? No lo es. No lo era antes, no lo fue en estos 12 años, no lo será desde el 11 de diciembre. Están enojados, tristes, desorientados. Lo siento mucho si no entendieron desde el primer día que 678 era ilegal y sí, fascista. El Estado no puede de ninguna manera tener un programa en donde se denigre a cualquiera que los critique. Y lo tuvo, y lo aplaudieron, y llenaron de plata estatal a un grupo de gente que se dedicó a destrozar a cualquiera que pensara diferente sin posibilidad de defensa. Un mediático juicio sumario estatal. Lo defendieron y no entendieron que lo pasamos mal. Estaban de fiesta. Y el ruido de la fiesta no los dejó escuchar. Me gustaría poder no ser tan literal, pero la noche en que estaban saqueando y matándose entre argentinos en Tucumán, Cristina bailaba en la Casa Rosada. Les molestaba hasta que nos quejáramos de eso. Pero mientras estaban de fiesta, algunos de nosotros decíamos no es una fiesta. Y la respuesta era alma a un partido, ganan las elecciones. Están enojados, tristes, desorientados. Tan mal como bien estoy yo. He abierto la ventana para que se vaya toda la porquería que recibían estos años. Sí, para mí, el que termina el próximo 10 de diciembre es el peor gobierno de la democracia desde el 10 de diciembre del 83. Peor que Menem, sí. Porque Menem no mintió sus ideas más horribles, no pervirtió el sentido de las palabras. Siempre supimos quién era, dónde estaba parado, qué pensaba. Creo de verdad que viene a un país mejor. Puedo estar equivocándome muchísimo y no sería tan grave. Todo lo que ahora pasa es responsabilidad de quienes en 12 años no escucharon. Dicen, ni siquiera me interesa si con razón o no, cosas horribles del candidato que pregona el cambio de texto que hay. Y esas cosas horribles no cambian a nadie la idea que tenemos que peor que lo que pasó no va a ser. Imagínense cómo la pasamos mientras ustedes estaban de fiesta, no escuchaban y repetían si no te gusta arma un partido, gana las elecciones. Ocurrió eso. Se trata de la democracia. Hoy ganás, hoy perdés. Siempre tenés que escuchar. Y siempre, siempre podés hablar. Osvaldo, bueno, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por haberte prestado a esta pequeña travesura, a esta innovación que hemos hecho en el programa, Osvaldo. No, Alfredo, gracias a vos. Acabo de entrar que es la primera vez que lo haces. Sí, sí. Así que me siento Marco Polo. Osvaldo, vos es que me sentí tan identificado en cada una de las cosas que fuiste contando, a mí también me pasa una y es la primera vez que lo voy a contar. Recuerdo perfectamente cada lugar donde me putearon. Recuerdo perfectamente cada zona en donde me agredieron. Recuerdo perfectamente cada una de las caras que me fueron a buscar a la puerta de Radio Continental en esa época. recuerdo absolutamente cada una de las cosas y vos sabés que paso por esos lugares y fijo, me miro para todos lados y todavía es una cosa que me invade y que me molesta y que me hace sentir una situación humillante y digo, pucha, no soy yo un boludo que me pasa eso, pero bueno, veo que por lo menos somos dos. Mirá, a mí me pasó, ahora justamente estuve la semana pasada otra vez en el Hotel Intercontinental en Mendoza y que fue horrible. Yo había ido a hacer un programa sobre la Vendimia para entrevistar a la reina de la Vendimia a ver si me entendés el contenido ideológico de lo que estaba haciendo. Era monárquico casi, ¿verdad? Con la reina de la Vendimia. Y Cristina estaba en el mismo hotel y cuando fui a entrar digo, había estado trabajando porque en un día tenés que hacer todo un programa entonces había notas para acá, para allá, copetes, voy a entrar cansado a ver si me podía bañar en el baño del hotel cuando voy a entrar al hotel en la puerta 60 tipos me empiezan a gritar vendepatria, hijo de puta, hijo de maña. Digo, al lado mío había unos yanquis que estaban entrando y me miraron como si efectivamente yo hubiera sido, no sé, que me hubieran estado buscando por Auschwitz, ¿viste? Qué barro. ¿Qué les pasa? Loco, ¿cuál es el tema? En Colón, en Entre Ríos, en la estación de servicio, estaba con mi vieja que tiene más de 70 años, con 6 tipos grandotes que me dicen devolver al nieto. Mi vieja me dice ¿qué hiciste ahora? Qué barro. No sabes que la culpa es mía. Lo cual no sería terrible si no hubiera sido que fue incentivado por el Estado. Este es el verdadero tema. Porque te pueden... Digo, a ver, yo soy homosexual, no sé si lo sabías. Sí. Hace... Digo, lo vengo, lo dije siempre, no tengo problemas con el asunto. En momentos más difíciles que este, para el tema de la homosexualidad, siempre lo fui públicamente. Nunca nadie me dijo nada en la calle. Nunca nadie me dijo, eh, Troll, nada. La primera vez que me visitaron en la calle fue una cuadra de mi casa porque habían tergiversado una nota mía en 678 y un tipo me dijo, hijo de Mañeto. Yo, bueno, Mañeto es demasiado grande, yo no podría ser su hijo por una cuestión de edad, en principio. Así que no me jodan. Qué bárbaro, qué bárbaro. Las cosas, es increíble, vos, es que ahora están aflorando muchas de las cosas que se fueron ocultando por distintos motivos o que no tuvieron la suficiente repercusión en los últimos tiempos. Yo contaba ayer, bueno, espera, no me quiero ir del tema, después voy a contar eso aparte. Otra de las cosas que me sentí profundamente identificado es que muchos amigos de toda la vida, de toda la vida, yo estoy hablando de tipos con los cuales, qué sé yo, ahora lo recuerdo y tengo la imagen y me emociona. Yo fui a la Plaza de Mayo en plena dictadura, en plena dictadura, jugándome el pellejo porque había que ir con un grupo de 300 periodistas. Nombró solamente a dos que están fallecidos, al bordo Oscar Raúl Cardoso y al petiso Audi. Fuimos un grupo, éramos unos 200 periodistas y convocamos a los a los cronistas extranjeros, que era una manera de cubrirnos y dimos una vuelta en la Plaza de Mayo durante la dictadura con un cartel que decía Libertad. Todavía hoy lo digo y me corre frío por la espalda. Y los dos que estaban al lado mío, los dos que estaban al lado mío, hoy me acusan de fascista, hoy me acusan de golpista, hoy me acusan de derechista. Digo, no hay gente que no me conoce como estos forritos de 678. Te estoy diciendo tipo con los que estuvimos codo a codo caminando ese momento. Entonces, es cierto lo que vos decís, porque uno tampoco le pide que hagan un gesto demasiado, simplemente una llamada y decir, che, Alfredo, yo no comparto eso que acaban de decir en la tele, no comparto cuando te están vigilanteando en 678 y dicen que vos sos un tipo de derecho que colaboraste con la dictadura, yo estuve a tu lado, así que en esa, no estoy de acuerdo con tu posición, porque estás en contra de Cristina, bueno, pero esa no la compro, no, nadie, absolutamente nadie hizo eso. Eso también es un dato social preocupante, ¿no? Sí, sí, eso también es un dato social preocupante y más que nada, voy a decir algo horrible, parece que no habíamos elegido bien a los amigos. Mierda, pero eso es doloroso, estamos hablando de gente de muchos años, reconocer eso, es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Uno se pregunta si eligió bien en aquel momento, seguramente ellos se han preguntado si eligieron bien también, yo no he tenido, la verdad, las diferencias que tuve con mis amigos no han sido por cuestiones políticas, hay amigos que piensan, digo, kirchneristas que siguen pensándolo y yo sigo pensando, las diferencias fueron humanas, saltaron por este tema, pero las diferencias fueron humanas. Claro, es increíble. Eso es lo que yo sentí a lo largo de este tiempo. Y después la cosa esa de sentirse los dueños absolutamente de todo, ¿no? Porque el verso dice la patria es el otro, pero en realidad la patria es de ellos, ellos son la patria y nosotros la antipatria, como lo decís por ahí, ¿por qué? Porque que te hayan a vos excluido o no permitido participar de algo que vos sos casi miembro fundador, casi miembro fundador porque había que tener pelotas en el mejor sentido para ir a poner la cara sin ningún tipo de máscara y a decir diez años antes que uno era gay y que uno se la bancaba y que reclamaba derecho igualitario como corresponde, ¿no? Sí, en realidad, mira, no me voy a denominar eso, la verdad que la lucha por los derechos sexuales viene desde la década del 60 en Argentina, hay tipos que pusieron el cuerpo muchísimo más. Incluso desaparecieron. Exactamente, yo me voy a adherir, digamos, desde que vine de Buenos Aires, desde los 90, fui a la marcha, éramos 500, ¿no? Entonces, eso sí, lo puedo decir con orgullo y se daba la paradoja, mi libro de historia de la homosexualidad fue leído en el Congreso, cerró el debate en diputados, lo leyó Rossi y lo tenía al lado a Néstor que aplaudió, fue la única sesión del Congreso que Néstor fue, aplaudió el texto, le dio, el debate en diputados para la ley de matrimonio igualitario se cierra con el epílogo de mi libro, aplaudido por el Congreso. Claro. El día que yo estaba, digo, eso fue en junio, cuando en noviembre se hizo la marcha, yo estaba arriba del escenario como hacía años que estaba arriba del escenario, al lado mío había pantallas enormes pasando ese momento, digo, ese momento que era glorioso para todos y mientras eso pasaba, ahí estaban los científicos puteándome, ahí. Era como muy loco, digo, acá está la pantalla, yo digo, ¿tú hay algo que ver en esto? ¿Cómo me venís a putear porque tengo un programa de espectáculos en TN? No lo quise decir hasta ahora porque, digo, respeto muchísimo la marcha de Ullo Gay que sé que nos ha dado cosas muy valiosas, gran parte de lo que ha pasado han sido porque hemos salido y hemos contado quiénes éramos, digamos, entonces nunca hablaría mal de la marcha, ¿no? Pero digo, esto me pasó a mí y yo dejé de ir. Mira, para charlar horas, pero te hago la última pregunta, otro de los temas que me impactó muchísimo porque a mí también me pasa, por eso te digo, me sentí tan identificado, obviamente que estoy absolutamente en contra de todo revanchismo, de toda profundización de la grieta, de cobrarse ahora cualquier tipo de revancha, estoy absolutamente en contra de eso y estoy a favor de construir lazos nuevamente solidarios y puentes, no creo en las sociedades fracturadas y divididas y entre otras cosas, por eso critiqué tanto a Cristina y a Néstor, pero es cierto que vos pones por allí cuatro cuervos, cinco cuervos que me llevaron a la picota y por una nota que vos hiciste con tres fuentes periodísticas y no me voy a olvidar de ellos, dijiste vos, y yo también me pasa lo mismo y a veces me critico, me flagelo y digo, bueno, basta, basta, olvídate de Roberto Caballero, olvídate de Orlando Barone, olvídate de Víctor Hugo Morales, olvídate de una vez por todas de Hernán Briencia que humilló a tu hijo, olvídate de esas cosas y no puedo, che. Mira, yo diferencio como diferencié siempre a los periodistas, a los medios, a los mercenarios y a los tipos que recibieron órdenes, son distintos, son distintos, tengo amigos en tiempo argentino, sí, tengo amigos en tiempo argentino, tengo amigos en Radio Nacional, sí, tengo amigos en Radio Nacional, tengo amigos en todos lados, también tengo gente que sé que no son, nunca fueron mis colegas, claro, es distinto, no los considerás periodistas, y no, la verdad que no, ¿cómo va a ser periodista un tipo que de casa de gobierno le dicen apunta para acá y apunta, y mañana tiene que decir apunta para allá y apunta, ¿cómo va a ser periodista un tipo que le dicen hoy mira, tenés que decir que Scioli son los fondos buitres, mañana tenés que decir Scioli no son los fondos buitres y vas y lo decís, ¿eso es ser periodista? Bueno, yo estoy de otra cosa, increíble día, pero, con esta sonrisa, con esta sonrisa, por supuesto que ahora lo que vamos a hacer es criticar al que venga, a ver, ¿cómo eso va a ser una traición a la patria? Pero cuando yo pienso que cambiemos en Santa Fe, es real, me agarró la cabeza, creo que va a ser lo peor que le puede pasar a Santa Fe, sí, ya lo sé, y lo voy a seguir diciendo, y nadie me va a venir a decir que soy un traidor a la patria por eso. Osvaldo, ha sido un verdadero gustazo hablar con vos, te mando un gran abrazo. Abrazo grande, cuídate chinguito. Chao, chinguito, chao, chao.